Desde Borucayo, Perú Ay, qué soledad tan grande, la que siempre me acompaña Desde que tú me dejaste solo, triste y angustiado Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría, eres mi sol y mi vida La causa de mi gran pena, no seas tan cruel ya regresa Regresa Cholita, regresa nomás para amarte Y dos botas con las palmas arriba, eso Arriba, 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 arriba los Kishuara Ay, qué soledad tan grande, la que siempre me acompaña Desde que tú me dejaste solo, triste y angustiado Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría, eres mi sol y mi vida La causa de mi gran pena, no seas tan cruel ya regresa Porque tú eres mi alegría, eres mi sol y mi vida La causa de mi gran pena, no seas tan cruel ya regresa La causa de mi gran pena, no seas tan cruel ya regresa La causa de mi gran pena, no seas tan cruel ya regresa